¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Registra cofres en Parque Placentero Bueno, todos conocemos donde queda Parque Placentero Así que solo vamos a registrar 7 cofres y así completaremos este desafío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, el primer desafío es eliminas secuaces o secadores Nos pide que matemos a 7 y nos da una recompensa de 35 mil de experiencia El segundo nos pide lo mismo pero ahora serían 70 El último desafío es eliminaciones en la fortilla Tendremos que eliminar a 3 personas o a 3 enemigos como ustedes gusten Y nos darían la recompensa de 35 mil de experiencia Y eso sería todo gente Si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!